Porque con música romántica... ¡Hola gente! Aquí andamos en el en vivo. Vamos a andar platicando de los pormenores de Masterchef. Masterchef Celebrity. Que ahí va a andar el Germán Montero. Germán Montero. ¿Cómo van, gente? ¡Saluditos! Aquí Reina reportándose en este en vivo. Especial de música romántica. Estamos escuchando... Jorge Luis Cabrera. Música romántica. ¡Saludos! ¡Saludos gente que se anda conectando aquí! Macy Osuna está viendo el video. ¡Qué onda, Macy! ¡Saluditos! Aquí andan llegando peticiones. Y lloré cuando la vi al que sí. ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¿Cómo están? A ver... ¡Conéctense, gente! ¡Conéctense! ¡Conéctense! Porque vamos a estar hablando de este especial de Masterchef con artistas. Ahí anda... le anda cayendo Aida Cuevas. Le anda cayendo también Germán Montero. Ahí en este reality show. A ver cómo les va, ¿eh? A ver cómo les va. Yo espero que bien, la neta. Porque, pues, estamos acostumbrados a ver... A ver a los participantes comunes y corrientes inmortales, así como nosotros. Porfa, la de Mi Razón de Ser de Banda MS. ¡Querido Luis Rodríguez! Ya tocamos esa rola. Fue una de las primeritas que pusimos aquí al inicio del programa. Pusimos esa, la de Mi Razón de Ser. ¡Qué buena rola, la neta! A mí también me gusta mucho esa canción de la MS. Y cantarla a todo pulmón. ¡Dulce Díaz! ¡Anda conectando! ¡Qué onda, Dulce Díaz! ¡Saluditos! ¡Buenos días! ¡Saludos desde Tecate! ¡Yeah! ¡Tecate, Tecate! A toda la gente. Mucha gente nos escucha de allá, ¿eh? Tenemos mucha audiencia de Tecate. A ver. Vamos a seguirle con las rolas de este lado. Porque ahora vamos a tocar otra de la MS. ¡Ándale! MS, hermosa experiencia. Gente, ¿cómo están? Saludos desde Tecate. ¿Quién nos anda pidiendo acá? Me hizo unas saludos a toda la gente de Tecate. Vamos a estar hablando. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? Lo de Masterchef. Que Germán Montero ahora va a entrarle ahí a este nuevo reality show. Pues, se tiene como estreno para el mes de octubre. Creo que todavía no está confirmado. Todavía no lo anuncian totalmente. Pero, pues, ya cambiaron todo el rollo. Cambiaron todo el rollo porque, pues, teníamos esta conductora Annette, que era la principal, la base, la que daba ahí todo. Y, pues, ya la teníamos bien ubicada, ¿no? Pero ahora va a ser Rebeca de Alba. Rebeca de Alba le va a entrar como la nueva conductora de Masterchef Celebrity. Yo creo que se va a poner bueno, ¿eh? Por aquí un radioescucha también andaba diciendo que le iba a su paisana Aida Cuevas porque ella también va a estar ahí como participante. ¡Guau! Van a ser un total de 20 artistas. 20 artistas van a entrar ahí a ese concurso. Se va a poner bueno, ¿eh? Porque ahora sí son gente conocida. Ándale, y a ver qué tanto le saben, qué tanto le saben a la cocinada. Y, pues, de México, sus platillos tradicionales, etcétera, etcétera. ¡Guau! También por ahí anda Patricia Navidad. Pati Navidad por ahí también le va a andar ahí a lo del Masterchef. ¡Ójale! 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 Los chefs, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez está conformado por los mismos el Adrián, el chef Herrera, Benito, la chef Betty. ¿Quién sabe? Ojalá y sí. Ojalá y sí. Pero yo creo que se va a poner súper bueno. Súper bueno. Yo sí lo voy a ver, la neta. Yo sí lo voy a ver. Va a haber conductores de la misma programación de TV Azteca. Ahí le van a caer también. Vamos a escuchar otra rola ahorita que termina, la de, ahorita que termina, la de hermosa experiencia de Banda MS. Le vamos a dar con otra de Mi Amor, Mi Eterno Amor Secreto de Karin León. Le vamos a dar porque también aquí Radio Escuchas lo estuvieron pidiendo. Le vamos a dar. Gente, ¿quién más se anda conectando? Saluditos a todos ustedes. ¡Hasta la próxima! Ahí está. Mi Eterno Amor Secreto de Karin León, que por acá también lo andaban pidiendo. Acá están llegando otros mensajitos. A ver, vamos a ver. Dice, hay un saludito para mi lindo estado de Aguacalientes. Gracias. Saludos para ti. Me puedes complacer con la canción de Pancho Barraza y lloré. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Feliz viernes. Gente, andan muy activos en este viernes, ¿eh? Carla Lisbeth Pérez González. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por conectarte y andar aquí en este en vivo de la reina, de la reina embotaneando la noticia. ¿Cómo ven la noticia de Edwin Cass de su papá que ya se recuperó? Guau, yo la neta cuando lo leí dije, qué bonita noticia. Me puse muy feliz, la libró su papá porque sabemos que esta situación está bien dura, está bien difícil, pero pues salió adelante, salió adelante y pues si ustedes ven el video en nuestra página de Facebook de la número 114.9 FM, ahí está la nota y está el video de Edwin mostrando acá los fajesotes de billetes de acá de todos sus ahorros, pero todo lo tuvo que invertir con su papá. Guau, ¿eh? O sea, de que él que tiene la posibilidad de poder hacerlo, pues qué padre, ¿no? Qué padre, pero pues ya saben que hay gente que le toca, hay gente que pues no puede. Pero en fin, peras o manzanas, aquí le seguimos dando, le seguimos dando. Vamos a regresar después de esta rola, le seguimos a este en vivo. Y son las 9.51 y ya nos va a tocar despedirnos. Por acá, Jessy, Jessy, se anda conectando. ¿Qué onda, Jessy? Feliz viernes, gracias por conectarte. Te mando un besote y un abrazote. Ya casi, ya casi nos andamos viendo, ya casi nos andamos despidiendo aquí en Reina, con Reina embotaneando la noticia. Qué buenas rolas me piden, ¿eh? A ver. Vamos a poner esto por acá. Porque acá uno le hace todo, ¿eh? Aquí uno se controla, aquí uno maneja, aquí maneja, ya, no, hombre. Si ustedes vieran todo lo que tenemos de este lado, por eso tenemos que andar bien truchas. Acá contestándoles, contestándole acá, poniéndole la rola acá, poniéndole la rola acá. No, hombre. Tenemos que andar a las vivas y todo esto lo hacemos por ustedes. Por ustedes. ¿Cómo no? No, con el corazón, con el cora, con el mero corazón. A ver, por acá hay saluditos. Decirte que... Karin León. Aquí piden mucho la rola de Karin León, pero la de tú. Ay, Dios mío, ¿cómo piden esa rola cada rato? Y a cada rato la ponemos, pero es que es Karin León y es tú. ¿Cómo no ponerla? Que si ustedes no la hayan escuchado, esa canción, la cantante Noelia, también la andaba cantando ella hace muchos años. Ella tú y de nuevo tú. Ahora se regresar ya. René Bertolini también se anda conectando por acá. Vámonos. Regresamos ya para decir adiós, para despedirnos de aquí y despedirnos de este en vivo. Decir bye bye, de decir hasta la vista, babies. Llegó el fin de semana y me pienso divertir. Feliz, feliz. ¿Cómo no? Vamos a divertirnos, a pasarla bien, a cuidarnos, a tomar precauciones, a lavarnos las manitas y a tomar muchísima, muchísima agua. Nos andamos viendo y escuchando el día lunes, lunes, inicio de semana. Sí, vamos a trabajar. A todas esas personitas que anduvieron mandando sus mensajitos, sus complacencias. Aquí, aquí, gracias, gracias les doy. Pues porque hoy se pusieron bien activos, ¿eh? Hoy se la volaron, se la volaron. Estuvieron, pero si bien presentes con sus peticiones, con sus saluditos. Por acá hay uno que dice, un saludo para mi lindo estado de Aguascalientes. Yeah, hasta Aguascalientes llegan los saludos de la reina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y a la gente también que se estuvo conectando aquí en este en vivo, en este en vivo de Facebook. Muchas gracias también, les mando saluditos. Por acá andaban pidiendo saluditos para Tecate. A toda la raza de Tecate, saludos. Hay mucha gente que nos escucha por allá en Tecate. Tenemos muchos, muchos radioescuchas. También, también a toda la gente que nos escucha por la Unión Americana, allá en San Diego, Los Ángeles, Chula Vista. Ya se viene el 4 de julio, oiga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿qué pachangón se van a armar por aquellos lados? Cuéntenme. 4 de julio ya está a la vuelta, a la vuelta de la esquina para festejar con nuestros hermanos, compañeros del otro lado. ¡Wow! Pero, gente, me despido. Hoy fue especial de música romántica. Me despido también de acá, de nuestro en vivo de Facebook, gente que se estuvo conectando. Muchas gracias. Besos y abracitos a todos ustedes. Y de acá también, adiós. Muchas gracias. Muchos besos. Muchos abrazos y apapachos para cada uno de ustedes. Coman bien. Cúbranse del sol. Lávense las manitas y tomen muchísima agua. Les mando besos. Hasta la vista, babies. Bye, bye. Gente, llegó el momento de decir adiós a los que apenas le andan cayendo, a los que apenas se andan conectando. Lupita Aguilar, ¿qué onda? Buenos días. Llegó el momento de despedir. Llegó el momento de mandar besitos y abracitos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí al pendiente. Nos andamos escuchando el día lunes. El día lunes por acá le caemos de 9 a 10 botaneando la noticia con Reina. Hasta luego. Que pasen un excelente fin de semana. Cuídense. Lunes por acá le caemos de 9 a 10 botaneando la noticia con Reina.